Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar. Bueno, comenzamos tu lectura viendo economía, trabajo y tema sentimental. Empezamos con las personas que no tenéis una relación de pareja, ¿vale? Bueno, te va a tocar viajar por temas de trabajo. Nuevos proyectos llegan que implican tener que viajar. Este trabajo que llega es con viajes, tienes que estar viajando o tienes que viajarte a otra ciudad o a otro país para este nuevo trabajo. Tienes gran capacidad para cumplir varios objetivos a la misma vez. Así que desarrolla tu creatividad porque eres una persona que puede hacer muchísimas cosas. Tienes muchos dones y muchos talentos. Pero vamos a ver, te iría mejor si tomaras decisiones. Analizas demasiado un problema. Te quedas, como yo siempre digo, parálisis por análisis. No puedes quedarte parado o parada en la toma de decisiones. A veces el estar pensándonos las cosas se nos pasan las oportunidades. El tren solo pasa una vez y no estamos listos para montarlo. A lo mejor ya no pasa otro por la estación. Nos quedamos ahí esperando. Por lo tanto, acción. Muchos vais a recibir una noticia, pero ya mismo. Una noticia con el inicio de algún nuevo proyecto. De alguien que te viene a buscar para que inviertas en algo, inviertas en algún producto. Es el inicio de alguien. Alguien se comunica contigo. Una cosa a tener en cuenta. Las personas que estáis haciendo inversiones, que vais a hacer inversiones próximamente. Os hablan y os dicen que mucha precaución. Muchísima precaución. Puede haber una pérdida importante. Una pérdida importante que no se espera. Estáis confiados. Estáis confiados porque lleváis una racha que estáis teniendo beneficios. Esto a veces nos hace perder un poco la razón y creemos que siempre va a ser así. Y no. Mucho cuidado con las inversiones en una temporada. No arriesguéis. No arriesguéis porque llega pérdida. Llega pérdida. Pero es momento de actuar con temas profesionales, temas laborales. Eso sí. Puede que establezcan nuevas relaciones con nuevas personas, nuevos contactos. Pero cuidado con las inversiones. Cuidadito. Mucho cuidado. Te van a llegar bendiciones. Vas a estar en un entorno bueno. Bueno, sobre todo de familia, donde va a haber mucha armonía, donde vas a tener el apoyo de tus familiares, de toda tu gente. Y otros vais a hacer alguna sociedad con otra persona, un nuevo negocio, con otra persona que conoces muy bien. Muchos podrían ser hasta vuestra propia pareja, si la tenéis. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Estamos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Vale. Te van a invitar a algún sitio. Hay una celebración, una invitación, algún concierto, algún sitio de boda. Pero es un sitio donde hay mucha gente. Y ahí en ese sitio donde hay tanta gente, tú vas a hacer nuevas conexiones. Vas a conectar con alguien. Luego esa persona, digamos, que esa va a ser una primera toma de contacto. Y esa persona va a tener luego mucho interés en contactar contigo. Esa persona luego te va a seguir la pista. No te va a dejar. Va a estar muy pendiente de ti, de contactarte, de escribirte, de mensajearte, de llamarte. Vas a tener un constante interés. Estás atravesando un momento complicado de tu vida. Porque has tenido muchas decepciones, muchos desengaños, mucho rollo. Y estás todavía en ese camino de dificultad tuya a nivel interno. A nivel interno, a nivel psicológico, a nivel anímico. Pero esto cambia. Viene una suerte que te va a cambiar y que te va a poner tu mundo patas arriba. Vas a empezar a vivir una realidad totalmente diferente a la que has estado viviendo hasta este momento. ¿Vale? Bueno, continuamos. Vamos con las personas que estáis en una relación de pareja. Vemos tema economía, tema trabajo y tema sentimental. Te dicen que tengas cuidado con el gasto y que te han descuidado con cuidado de no despilfarrar. Porque te va a venir una temporada que vas a ver dinero, vas a tener ingresos. Te va a aumentar, digamos, tus ahorros van a aumentar. Se termina una situación complicada que has estado viviendo en cuanto al tema laboral profesional. Empiezas a ver la luz al final del túnel. Nuevas oportunidades y nuevos trabajos llegan y te implican también viajar. Viene viaje. Los que no tenéis trabajo, viene una comunicación asombrosa que no esperabas y es una oportunidad extraordinaria la que te van a ofrecer y la que se te va a presentar. Llegan nuevos recursos en forma de dinero. Por lo tanto, hay un cambio de trabajo para muchos. Para otro, hay un ascenso. Dentro del mismo sitio donde estáis trabajando hay un ascenso. Por lo tanto, este ascenso implica aumento de salario. Vais a ganar más dinero de lo que estáis ganando en la actualidad. Pero nuevos recursos llegan en forma de dinero, económicos. Tema sentimental. Estás en una borrasca, estás en una tormenta. Pero esto es pasajero, esto es transitorio, esto pasa rápido, esto se va rápido. Hay una celebración, llega una celebración, se va a celebrar algo o se celebra la llegada de un bebé, un embarazo, se celebra un aniversario, un cumpleaños. Pero se celebra más que nada el acontecimiento de un nuevo miembro que llega a la familia, que llega al hogar. También un traslado, hay un traslado de domicilio, una mudanza. Y bueno, esta relación se irá asentando con el tiempo. Será una relación de ayuda mutua, donde os vais a ayudar mucho. Pero no es una relación, digamos, una relación fuerte, fuerte, de conexión, de amor. No lo es. No tiene que ver para que la relación funcione, para que las cosas se den y para que todo vaya, como digo yo, navegando bien. Pero ahora mismo no es una relación, digamos, donde lo que importa es el amor. Pero el amor también, a veces el enamoramiento del principio de una relación termina y luego queda, pues, esa complicidad, esa ayuda mutua. Y funciona, y funciona, y funcionan las parejas. Bueno, pues, amiga, amigo, esto es lo que tengo para ti. Esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido ayudar a tener un poquito de claridad. Ese sería mi gran deseo. No te olvides suscribirte al canal, porque con eso me ayudas muchísimo. Bendiciones y te dejo toda mi paz.